Bienvenidos a la presentación del nuevo libro, Nada Queda Atrás, que es combinación, como ustedes tal vez saben, de las fotografías de Newton Rogovin con la poesía de Carlos Trujillo, que fue publicado recientemente en Chile a fines del año pasado. Antes que nada, quisiera agradecer el apoyo de los directores de ambos programas, la autora Mercedes Juliá, que está aquí, y el doctor Satya Patnayak. Y también quisiera dar las gracias a todos los presentes, y en particular a las visitas de fuera de la universidad y de otras universidades. Entonces, apreciamos mucho su asistencia y su apoyo a las actividades de Villanova, y por supuesto esperamos que nos sigan acompañando en otras ocasiones en el futuro. Ahora me da mucho gusto presentar a la doctora Aurora Camacho de Schmitt, quien comenzará el programa hablándonos sobre Nada Queda Atrás y sobre el poeta. La doctora Camacho de Schmitt es Associate Professor of Spanish y directora del Departamento de Español de Swarthmore College, donde dicta una variedad de clases sobre la literatura hispanoamericana. Pero además de su trabajo en el aula, la doctora también es una reconocida estudiosa de la poesía hispanoamericana. En particular, ha trabajado sobre la poesía de Pablo Neruda, Octavio Paz y Ernesto Cardenal. Además de la multitud de artículos que ha publicado, también ha traducido varios textos. Ha venido en colaboración con su esposo, Arthur Schmitt, que también es Arturo Schmitt, que también está aquí. El último del cual se titula Surviving Mexico's Dirty War, a Political Prisoner's Memoir, que fue publicado en enero del 2007. Entonces, es para mí un gran placer dar la bienvenida aquí al pollo a la doctora Aurora Camacho de Schmitt. No sé si quieres estar o si quieres. No quiero que me quiera parar. Muy bien. Gracias, Brian. Muchas gracias. Y qué gran placer es estar aquí y reconocer entre ustedes, primero que nada, a dos de mis profesores. El profesor Hernán Galilea y la profesora Agnes Monsi, ambos poetas. Y este es un día de festejar la poesía y tengo tanto que agradecerles a los dos como lectora de poesía. Es lindo verlos otra vez. Y también estar entre tantos amigos y gente que es vieja lectora de la poesía de nuestro poeta, Carlos Trujillo. Y yo he titulado esta muy breve presentación, porque lo que queremos es oírlo a él, Hallar la luz, presentación y homenaje a un poeta. Y esta frase, Hallar la luz, está tomada de un verso de Carlos Trujillo, que dice, Hallar la luz sin más ojo que el ojo de la hondura del alma. Parte de su libro Palabras, del año 2005. Entonces me pregunto yo, ¿cómo se presenta a alguien a quien nos gusta llamar poeta a secas? Como cuando decimos, ¿y cómo le ha ido poeta? ¿Cómo llamarlo gran poeta cuando lo vemos tan cerca, tan entrañable, tan a la mano, tan amigo, tan profesor, tan colega, tan de carne y hueso? ¿Cómo discutir una obra que es a la vez muy madura y todavía está en plena realización, sorprendiéndonos de continuo con nuevas tentativas para hallar la luz? Conocí a Carlos Trujillo en 1993, en una reunión de NEMLA, la Northeastern Modern Languages Association, en que él estaba a cargo de moderar una mesa de trabajo en la que yo me atreví a hablar de Huidobro y sus retorceduras del lenguaje. Y desde entonces he sabido que el compromiso de Carlos con la poesía es diario, total y para siempre, y que está afincado en la médula de sus huesos, donde todavía trae algo de sus islas de Chiloé, aunque la palabra sea su única casa verdadera. Así, en los últimos años, he ido leyendo hojitas sueltas, que luego se vuelven libros, oyendo recitales, leyendo poemarios enteros, viendo al poeta echar brincos de un desfiladero a otro con las palabras, hacerse preguntas y hacerle preguntas al mundo con su única arma bien templada, el poema. Digo que le hace preguntas al mundo, porque el poeta es ciudadano planetario, como pocos, y a veces habla urgentemente por la especie humana. Pero su mundo y su tiempo consisten en un eje pensilvenia, Chiloé, con acento en la última sílaba, porque allá empuja la gravedad, allá está la raíz. Sin embargo, ese eje es cronotópico. Basta ver el volumen que hoy nos ocupa, nada queda atrás, para entender que ese otro lugar es también otro tiempo, constantemente rescatado y reelaborado por la memoria. Chiloé pudiera representar una pérdida neta, un vacío imposible de llenar, pero no es así. En muchas ocasiones, la memoria recrea la experiencia infantil, como cuando al mirar una calle llena de niños en Oaxaca, le parece gemela de mi país de nacimiento. Y lo dice con alegría. Nuestro poeta, el de Chiloé y Habertown, nació en 1950, en Castro. Nos aclara que no era un hijo del mar, a pesar de vivir en el archipiélago, sino del interior, donde se vivía la vida del pueblo y la de los campesinos, que iban y venían. Ahí el joven Carlos, con su amigo Renato Cárdenas, iniciaría en 1974 el taller de creación Aumen, que iba a nutrir una poesía vigorosa en Chiloé hasta el año de 1989. Aumen es un evento extraordinario, si consideramos cuándo se organiza en plena dictadura. Allí se iniciaron autores que ya son poetas reconocidos en todo el país y fuera de él, como Sergio Mancilla, que ha presentado su obra aquí en Villanova en años pasados. Y ha dicho Carlos que lo que más echa de menos de su mundo chileno son las conversaciones con esos amigos del taller, tardes y noches, entre gente preocupada por la poesía, una poesía que pudiera desdecir el tiempo maligno por el que atravesaba Chile en esos años. Mancilla mismo, escribiendo sobre Carlos y su poesía, ha dicho que uno de sus primeros poemarios divide el tiempo en dos, proponiendo una poesía que exorcice la esterilidad de la dictadura. Entre los libros de Carlos Trujillo están Las Musas Desvaídas, del 77, escrito sobre un balancín, 79, Los Territorios, 82, Los Que No Vemos Debajo del Agua, del 86, una antología llamada Mis Límites, La Hoja de Papel, del 92, Todo es Prólogo, del 2000, Palabras, del 2005. Y además está esa colección escrita con otra persona. No se engañe nadie, no. Antología de sonetos y otros poemas de López y Impega, de 1999. En el año 91 fue galardonado con el premio Pablo Neruda, el máximo reconocimiento a un poeta de su país. Ha sido traducido a varios idiomas y el número de sus críticos va creciendo, así como los libros y artículos y tesis sobre su obra. Para alguien como yo que ha leído la poesía de Carlos Trujillo sin un afán académico, porque nunca supe que tendría el honor de presentarlo hoy, se destacan algunas características y aquí las menciono brevemente. Conozco mejor la poesía de Carlos de La Hoja de Papel en adelante y pienso que está reflexionando continuamente sobre el acto de nombrar, aún en sus dimensiones más físicas, La Hoja de Papel y en sus búsquedas desaforadas de significado. Iván Carrasco, el crítico, llama a esta postura metapoesía, metapoética, y la reconoce desde los libros fundadores de Carlos. Yo la encuentro a la vez escueta y profunda, subrayando constantemente el acto de atrevimiento de poner letras sobre la inmensidad vacía de la página. Y así dice Carlos en Retrato. Cada hoja hace su propio espacio en el manzano. Cada palabra crea el aire más apropiado a su respiro. Cada rayo de luz saca de su escondrijo sus rosas transparentes. Yo, siempre mudo y sordo y simple y ciego frente al papel en blanco. El lenguaje casi cobra autonomía levantándose de la mano escribiente del poeta para nombrar y respirar, para alumbrar y sacar de los escondrijos lo que se pueda. Pero ahí está él, todavía consciente de sus límites frente al espacio de la escritura. Testigo poco capaz, no oye, no ve. No es extrañarse que diga también se escribe solo el poema. En esta colección, como en Hijos, plaqueta no publicada aún, los lectores presencian una honestidad que no solo es poética, sino también moral. El quehacer de la poesía se trasladó muy temprano en Carlos Trujillo al quehacer de actuar en un mundo injusto. Él mismo les dijo a sus entrevistadores en 1983 El poeta debe ser un hombre honesto y esa honestidad debe reflejarse en todos sus actos. Creo que el poeta debe ser cronista de la realidad, lo que no significa que deba limitarse solamente a escribir lo que sucede. Hay una crónica espiritual, sentimental, intuitiva. El poeta debe ser un testigo participante que no debe agachar nunca la cabeza. Y los que conocemos a Carlos sabemos muy bien que él vive con ese credo. Honestidad para Carlos Trujillo es también una manera de existir en comunidad. Hombre comunitario lo ha llamado su maestro Peter Earl. Carlos habla también de las mingas. ¿Qué son las mingas? Son actividades de la comunidad chilota que se reúne para hacer entre todos una tarea que exige un esfuerzo especial como desmontar un campo. Dice él en Nada queda atrás casi no había un campo limpio en mis infancias. Entonces la minga tenía que suceder. Y en otra parte ha dicho aunque no debe olvidarse en este punto la experiencia de las mingas en compañía de mi padre esa forma de trabajo colectivo en que todo el mundo se esforzaba en dar lo mejor de sí con la alegría que producen los afectos y la solidaridad sin esperar nada a cambio. Por allí podría empezar a encontrársele una explicación a la poesía de este chilote que escribe con una voz que es suya y es de todos aunque a veces hasta él mismo desaparezca de su propia palabra y parezca ser nadie. Hasta ahí Carlos. Los nombres locales de Chiloé tienen para mí una resonancia tal que pronunciarlos me llena la boca. Butalcura Puntra Tantauco Mercón Yauyau Tentén Putemún Ellos también de alguna manera deben haber alimentado la poesía de Carlos. Aunque esta puede leerse en todo el orbe en donde el español sea moneda de cambio y aunque no contenga localismos ni aspectos folclóricos tiene el sabor de un lenguaje hablado por una comunidad que sabe contar cuentos que celebra la amistad y celebra la familia con la palabra. Y Carlos tiene otra voz la de su doble López Impega autor de la sátira más despiadada en contra de Pinochet amena y brillantemente llevada como ventríloco a la voz del otro López y a su siglo de oro. Si tienes tiempo a Carlos después nos recitas una de las maravillosas poesías de López Impega. La poesía de Carlos también contiene desde mi punto de vista una desgarradura y dice Jaime Giordano su poesía no puede ser habitada no ofrece refugio al lector estamos invitados a la intemperie a un estado miserable a una olla vacía a sueños que ya no se tienen. Yo pienso que no propone una angustia existencial pero sí nos hace notar que es parte de nuestra humanidad el sentir una eterna sed y tiene una mirada que al sentir amor por el mundo siente dolor. Ese dolor se vierte también en la mirada entrañable del poeta un chiloé del pasado que capturó la cámara de Milton Rogovan no puede dejar de ser testigo de la precariedad de la vida pero tampoco puede dejar de afirmar lo que García Márquez llamó la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte. Ahí donde hay una mujer con más remiendos que tela en su ropa también hay un uso y un hilar con hilo nuevo de la lana de las ovejas y entonces la voz de Carlos se mete adentro de la mujer y ella pregunta ¿qué sería de mí sin esta música que en su danza sin fin hace volar el alma y la mantiene quieta? Quiero terminar antes de que oigamos estos poemas maravillosos con unas reflexiones sobre el parentesco entre fotografía y poesía o su acercamiento casto o promiscuo según se vea. Dice la mexicana Elena Poniatowska en la introducción a un libro fascinante de fotografías de la ciudad de México que se llama México sin retoque la fotografía surge de la nada de lo negro del negativo y uno se queda temeroso al borde del precipicio porque bien puede ser una radiografía del alma y digo yo cuantimás cuando la fotografía invita a un poema a danzar con ella a asegurarse a asegurarse que las palabras también inviten a que se revele toda el alma. Leer nada queda atrás fue para mí una experiencia intoxicante. Supe que estaba testiguando algo que sucede en el resquicio entre poema y fotografía la alusión a una realidad que ya no es desde el momento en que se cerró el obturador de la cámara de Rogoden pero que ha sido invitada a la vida en el poema con un ejercicio testificador de la memoria. Esta tarea es terriblemente difícil y no es ociosa. John Berger que ha teorizado las funciones de la cámara en la sociedad advierte el poder de las placas como las que nos muestra nada queda atrás y dice la tarea alternativa de la fotografía es incorporarla a la memoria social y política en lugar de usarla como un sustituto de esa memoria y acabar así atrofiándola. Y el psiquiatra de Harvard Robert Coles cuya revista Double Take inició hace varios años la difícil tarea de teorizar la relación entre fotografía y texto en el trabajo que él llama documental y testimonial dice refiriéndose al trabajo de dos artistas uno fotógrafo y otro escritor a quienes con entusiasmo llama poetas son dos poetas que revolotean sobre dos espacios distintos dándonos la ternura tan sentida que informa su atención a lo que es a lo que sucede es trabajo documental y es amor expresado en palabras e imágenes un amor que existe para pasárselo a otros Robert Coles parece estar hablando de nada que da atrás libro lleno de amor danza entre dos testigos generosos generativos palabra frente al silencio luz frente al olvido diálogo que da vida regresándonos a un presente a las más presentes presencias carlos que el cántaro vuelva al agua que vaya la palabra y regrese sin quebrarse nunca con ustedes carlos trujillo poeta bueno yo voy a ser de presentador porque tenemos I think we have some public here in the audience that don't speak don't understand Spanish then my very good friend and graduate student Brian Jay is going to read some of the poems in English for follow Dr. Trujillo and I have been working for last year and a little bit on a bilingual version of Nada Que Atrás which hopefully will become a book at some point so I'm going to read three brief poems along with the photos and there's a seat over here if anybody needs to sit down there's a seat back there if anybody wants to take a seat sculpture of fire I search for day in the night and in broad daylight I recognize myself as night I clamor at the summer sun the shadow of my branches and the voiceless silence responds from afar with wet rags I was carved by time and fire born from the earth I climbed through the air I met the rain and fire completed my form I am what I am green and lush root that produces nothing birds that flew frightened fruit that will never be bitten black sculpture that rises towards the sky and divides the landscape with its villainously carved figure white cross crowned and alone in the cemetery the cemeteries of Chilue are planted facing the sea the small houses of the dead open their eyes and stand on the tips of their toes to look at the boats that cross the canals the cemeteries of Chilue sow their little houses of alers and their crosses of laurel upon a kind hill and from afar those little villas of the dead that seem like toy cities could seem to an outsider great herds of sheep grazing in the vastness of the sky the cemeteries of Chilue travel with the wind and follow with their eyes the whimsical running of the clouds they look and see the nearby afterlife between the sky and the waves and they even say that they dream as the living dream but sometimes the cemetery is one cross alone and to us it becomes the cemetery of a story or a serial model one cross alone white tiny and crowned as if the whole world had gathered there not to bid farewell to the dead but to sing for the resurrection of all the blind accordion player the photograph was a flash paradox of paradoxes the character in the photograph knew nothing of it it was a dark flash without flash like those eyes forcelessly hidden behind the eyelashes of the old accordion player arranger of the world a violent flash that blinded my pen making yesterday today present time alive in the portrait of the old man and his accordion and his world and his order all my life I found him sitting on Blanco or La Torre outside Chulian's shoe store or next to Mr. Manuel Ballesteros store before we saw him we knew he was there the notes from his button accordion climbed up Blanco Street by memory like dogs that follow their beloved masters step by step note by note tearing out waltzes tangos boleros Mexican ballads I swear I don't remember his name and it's a shame because my old town rejuvenates in those blind eyes that make me see hear and recreate the past that slipped away with the notes from his luminous accordion that one day he sat by a window on Blanco Street or La Torre or Serrano and a sailor on land stayed there forever with his worn hat his jacket turned to threads in memory his feet bursting his shoes of so many years and his Hohner brand new in the memory of my ear even if the photograph wants to change that part of the story how can you buy be it all in installments a bit of memory so 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 thank you to everybody for being here all my friends my colleagues from a lot of different universities my students everybody is represented here today and of course I have to say thank you especially to Milton Robbin because this book it would not exist without Milton and we have here Paula and Ellen, the two daughters of Milton who just one month ago was celebrating his 98th first years well then for Milton one month ago a little bit more than one month ago Ellen, Mark, who is in Chicago right now and I went to Chile and we present the book there in the place where most of the pictures were taken and it was really a huge and deep emotion for us to be there with some of the people in the photographs 41 years after some of them are dead and the kids of them were there and was really a revelation for us and to see my people there my chilote people with this book in the hands was really the best gift for me for them for Ellen for Mark and of course for Milton well let's go to the book voy a voy a empezar leyendo uno de los primeros poemas que se titula Doña Isolina Justo y Víctor porque ellos son tres de los personajes que hemos reconocido Doña Isolina Vidal Barrera Don Justo Vidal y Víctor Vidal el poema comienza con una especie de diálogo poético diálogo en que cada uno de los personajes piensa algo dice algo al pasar Doña Isolina tanta vida siempre ante mis ojos tanto chúcaro mar tanta bandada de pájaros justo ¿a dónde se dirigirán esos montes sin que yo los vea? Víctor si un día me hiciera anciano no tendría ojos para tragarme el mundo y sus secretos uno tres generaciones enmarcadas en un hoy solo percibido por sus ojos un mundo fuera del tiempo una porción mínima del mundo tres universos cruzados por la sangre las nubes y el mar la digna anciana de mirada digna mira su presente con la seguridad de la experiencia y la calma de un bosque recién caído en el sueño su delantal repleto de puntitos blancos es un cosmos amable y fraterno que no sabe de negaciones ni rechazos justo el rostro de justo noble madera tallada ciruelillo canelo avellano mañío luma tal vez pura luma roja sureña fuerte y dura el tiempo frente a él es un niño aprendiendo a mirarse las manos quiere pasar y no se atreve a hacerlo temeroso de esos ojos que en su no decir nada lo dicen todo y Víctor pobre el pobrecillo que no alcanzó victoria el pequeño Víctor nació con los ojos repletos de cielo y de mar no fue sorpresa que el mar y el cielo se le volvieran uno dos entre la pared y el paisaje personajes paisajes enmarcados por la dura pared no vemos lo que miran tal vez sus propias vidas vestidas de gala pasando frente a ellos en su escuálido desfile organizado recién para el inédito festejo de un retrato familiar que nunca habrán de ver con esos tristes ojos y luego una fotografía muy especial una de mis fotografías favoritas de verdad en un poema que he titulado anciana disfrazada de canasto porque ustedes deben ir a Chiloé para saber cómo es Chiloé todo lo que parece puede no ser y puede que sea todo lo que no parece de modo que cuando vi esta foto me impresionó muchísimo porque me pareció que lo que había allí no era un canasto un chaihue diríamos en Chiloé que tenemos lenguaje propio un chaihue ya sea para mariscar o ya sea para recoger las papas una vez cosechadas y ese canasto que aparece allí en una estaca al lado del papal se me ocurre desde lejos parece una mujer una mujer sentada descansando pero no una mujer cualquiera por eso el poema se llama anciana disfrazada de canasto empieza con dos versos de Neruda de la oda al mar que dice allá en la isla el mar y cuánto mar y cuántas cosas más tú puedes ir por allí y encontrarte en cualquier cosa con presencias de lo innombrable en todas partes ocurren cosas un perro juguetón puede ser el hijo de un vecino que te tiene bronca el pajarito blanco que entró por la ventana de la cocina y se quedó mirándote tal vez sea un angelito que se murió antes del bautizo agárralo con ternura y hazle un nido que anda en busca de descanso y cariño ese pájaro que picotea como un condenado desde hace tres días no anuncia nada bueno todo puede ser y todo ocurre en los caminos de la isla donde un canasto colgado sobre una estaca semeja a una anciana que se ha sentado un rato a descansar cuidado que solo dejó su gorro de junquillo donde estará la vieja en que andanzas andará por estos andares que no se deja ver si agarras el canasto y te lo llevas tal vez no pueda regresar nunca más luego otra foto impresionante como todas las de Milton Rogobin un anciano un anciano que a mi parecer lleva el mundo entero en su cara en sus ropas en su vida escribí dos poemas extensos para la fotografía voy a leer el segundo poema que se titula veo el ojo de un Dios que nunca he visto veo el ojo de un Dios que nunca he visto escondo todo el tiempo en el cansancio de mis ropas en el agotamiento de mi pañuelo ajado que recuerdo fue blanco y que ahora solo es las solapas de mi vestón cada una por su lado como velas de lanchas surcando los canales con rumbos diferentes mi cuerpo medio en sombra medio en luz como si mis años me permitieran vivir al mismo tiempo las noches y los días hay botón solitario que te has quedado allí solo y hermoso única pieza sin arrugas en toda mi vestimenta en tu perfecta redondez veo signos del sol y de la luna veo signos de todos los planetas imaginables veo el ojo de un Dios que nunca he visto cuya imagen nunca termino de completar miren las manchas de mi ropa miren los ríos los mares y las lagunas que con la ayuda de los años han dibujado las manchas de mi ropa miren mi pañuelo que de ser tela se ha vuelto sudor y polvo y tiempo y humo y barro miren mi cara anciana salida de un mamotreto de otros siglos miren esta mi cara donde la ancianidad ha hecho su monumento mírenme bien y verán todas las geografías del mundo en esta cara todos los mares todos los desiertos árboles y bosques me han nacido como visiones como visiones tierras resecas y peñascos cada arruga de mi frente esconde historias que debes descifrar miren estos ojos que no se cansan de ver estos ojos como huecos profundos donde todo se ve mírenme y díganme que ven con esos ojos que tienen para mirar así como los miro y luego probablemente esta es la foto para mí como muchachito chilote que vivió el chiloé de las fotografías que aquí tenemos y para mí lo más hermoso lo más profundo lo más emocional y rescatable es el hecho que hoy día en el año 2008 estamos en un Chile que se cree otro Chile que se cree vivir otra película es cierto que Chile se ha desarrollado muchísimo en los últimos años en las últimas décadas que es un país que ha corrido mientras otros han seguido paso a paso pero correr no significa olvidar el punto de partida y me parece que la sociedad chilena probablemente esté equivocado pero es lo que me parece quiere olvidar el pasado y este pasado que vemos en esta fotografía tiene solamente 40 años es un pasado reciente hoy día no vemos probablemente nada de esto pero 40 años no es nada es una milésima de segundo en los libros de historia entonces creo que este libro estas fotografías estos textos escritos rescatan una realidad no por melancolía o por nostalgia de la pobreza sino simplemente para saber que de esos pies embarrados que de esas ropas ajadas rotas destruidas pero sumamente limpias ha podido surgir un chile que camina espero por un buen camino que se desarrolla que mira hacia adelante pero cuidado no se puede mirar hacia adelante sin mirar hacia atrás entonces esta fotografía que ya tienen ustedes allí creo que es una de las fotografías más fuerte hondamente impresionantes tanto así que me provocó un poema que llamé pobreza y soledad pobreza doble y una vez que terminé el poema y muchos meses después de leer el poema me di cuenta de que ese poema requería otro poema que se llamara igual y que de alguna manera doblara ese sentimiento pero también lo doblara aquietándolo suavizándolo a pesar del dolor la vida por su cuenta nos paró en la pobreza enrumbamos los días en medio de la nada como si nuestra vida fuera pago de culpas no había ni una cama ni zapatos ni sueños ni una taza de leche ni su pobre platillo hasta el pan se perdió como un fantasma ciego las paredes ahumadas eran nuestro paisaje sin ni luna ni sol que alumbrara los días el viento se colaba por todas las ranuras trayéndonos los aires de otras geografías la vida por su cuenta nos paró en la pobreza y luego el terremoto nos cubrió de intemperie y el poema se extiende se acentúa probablemente la angustia el dolor el recuerdo pero se suaviza el ritmo la vida por su cuenta nos paró en la pobreza sin motivo enrumbamos los días en medio de la nada y de la falta como si nuestra vida fuera pago de culpas con la fecha vencida no había ni una cama ni zapatos ni sueños en la almohada ni una taza de leche ni su pobre platillo para engañar al hambre hasta el pan se perdió como un fantasma ciego que temía nuestra mesa las paredes ahumadas eran nuestro paisaje con sus olas colgadas jugando a ser volcanes sin ni luna ni sol que alumbrara los días de esos papeles sucios de bolsas de cemento el viento se colaba por todas las ranuras abiertas en la angustia trayéndonos los aires de otras geografías sin culpas y sin penas la vida por su cuenta me paró en la pobreza de esta mesa sin pan y madre ausente y luego el terremoto nos cubrió de intemperie como un barco sin forma que navega en la nada ropas colgadas en el cordel ustedes ven la fotografía maravillosa hermosa gente limpia gente aseada gente pulpa pero eso es lo que había la ropa que había sido quizás de muchos dueños y que finalmente llegó a quien llegó y que se seguía cuidando y lavando y planchando como si fuera la prenda de ropa recién salida de la tienda ropas colgadas en el cordel vean vean estas mis ropas las únicas que tengo fueron hechas para alguien de otro nombre y lugar me cayeron a mí como cae la lluvia un día me las trajo desde el pueblo mi madre junto a un kilo de azúcar y algunas otras faltas de la casa póntelas que son tuyas mira que lindas son eso me dijo si una vez fueron lindas no alcanzo a recordarlo secando en el cordel parecen ahorcados sin ni sangre en el cuerpo luego una fotografía también muy chilota ajos chilotes porque si nosotros nos enorgullecemos de nuestra isla grande que verdaderamente es muy grande también nos enorgullecemos de nuestros ajos Brian me decía que días atrás vio en un canal de televisión no sé si National Geographic History Channel o Travel Channel el festival del ajo del año pasado y yo la semana pasada le decía el próximo domingo es el festival del ajo en Tegel Chiloé el ajo más grande del año pasado pesó 850 gramos 850 gramos y el diente de ajo más grande pesó 350 esos son ajo entonces por esa razón el poema Ajo Chilotes está dedicado a mi padre custodio Trujillo Barría que sabía que el ajo era el exil de la vida vivió hasta que vivió con el ajo dicen que son las más grandes del mundo tamaña cabeza dicen los afuerinos cuando los llevamos al mercado y los dejamos reposando sobre los largos mesones de tablas para nosotros son ajos no más ajos para el refrio ajos para la tos ajos para conservar la juventud una cucharadita de miel y el ajo machacado pasa como un licor por la garganta en la mañana cuando el sol recién empieza a acodearse con las nubes para hacerse un espacio en el pizarrón del cielo no hay nada como el ajo los inviernos más fríos se vuelven primavera para el cuerpo a punta de puro ajo y si otros males se atrevieran a curiosear por cualquier casa con unos dientes de ajo colgados en la puerta no entran ni los brujos ni los diablos y como seguro que aquí hay y de hecho he visto rostros de amigos chilenos y como chilenos y como hispanoamericanos y como ciudadanos del mundo amantes del fútbol del fútbol que se juega con los pies porque saben que en Estados Unidos le llaman fútbol una cosa que se juega con la mano es muy extraño para los que hablamos español y así como los latinoamericanos y los ciudadanos de todo el mundo aman el fútbol aman el fútbol con esa palabra que no usamos solo para hablar de la esposa o de la polola aman el fútbol de todo corazón y todos se sienten buenos aunque somos malos entonces el poema que voy a leer se llama El Mundial del 62 porque hace 46 años es la única ocasión en que los chilenos hemos sido un poco menos malos sin embargo siempre se espera que el próximo ese próximo pero hace 46 años que fuimos un poquitito menos malos el Mundial del 62 y ahí vemos en esta fotografía a un arquero rezando vemos que esos diarios están cubriendo la pared para que no entre este viento del frío invierno chilote pero es del año 67 esas fotografías son del año 62 los diarios son del año 62 ese papel mural que hay allí que es la hoja de diario lleva 5 años es el diario mural permanente cierto de la casa y de la familia y se ha vuelto cierto el paisaje de ellos ese recuerdo de la única gloria semi gloria chilena el Mundial del 62 la chicha fresca a medio hacer la chicha fresca es lo que ustedes le llamen apple cider cierto y en Chiloé para quienes han estado allá saben que es una zona muy muy al sur donde llueve más o menos 14 meses al año y rains about 14 months a year de modo que no se produce mucha fruta lo que se produce es manzana mucha manzana mucha sinuela cerezas guindas peras que maduran a veces y no maduran las más de las y nada más es decir hay manzana y hacemos chicha que a los todavía 15 días después de hecha es apple cider muy dulce muy refrescante y unos 6 meses después es el vino del chilote agrio fuerte duro la chicha fresca a medio hacer media manzana olvidada sobre la raya hechiza un gatito receloso curioseando ese aroma dulzón de la fuente de lata la pared cubierta con hojas de gol y gol recuerdos del mundial del 62 chile entero reunido alrededor de una radio todos los pequeñuelos deseando llamarse el adio o leonel un arquero que oró sobre el césped santiaguino antes antes del silbato inicial sigue en la pared chilota rezando una oración de nunca acabar no se mueve de allí no pestañea ni alza la vista como si el tal partido no comenzara nunca o la plegaria suya nunca encontrara término Ignacio Calderón transformado en santito protector en la pared ahumada luego hay otra foto hermosa como todos una foto de dos niñitas que está en la página 110 111 otra vez vemos la pared cubierta con papel de diario con papel de bolsas de cemento con papel de bolsas de azúcar esa era la vida en muchos sectores rurales estas dos niñitas como dos ángeles que han caído y han quedado allí el primer poema se llama ángeles caídos pero voy a leer un poema muy muy breve que se llama simplemente esos ojos que miran que miran lo que miran esos ojos que miran tantos planetas diferentes en este mismo mundo que a veces no sabemos si somos lo que somos ni cuándo somos ni dónde ni quién se es y un poema historia porque 40 años atrás 41 años atrás la vida en Chiloé era muy diferente hoy día podemos llegar desde Santiago desde el continente hasta cualquier lugar de la isla en un ómnibus camión transporte terrestre cruzamos en un ferry boat en un transbordador el canal de Chacao allí donde pasó Alonso de Arcilla hace muchísimos años y llegamos a Chiloé 40 años atrás no existía ese privilegio no existía esa maravilla todo llegaba por mar cuando podía llegar cuando el mar estaba bueno cuando no había viento cuando había recorrido pero como Chiloé es una isla pero es un archipiélago son 40 islas los buses o los camiones más comunes en Chiloé son las lanchas los botes por eso el poema se llama Regreso a casa por el bus del mar un día más un día menos cuando seremos uno con el día cuando llega la tarde retornamos a la isla vacíos todos los sacos y las canastas la cabeza repleta de colores nuevos el ruido y el imparable traqueteo de la ciudad nuestras papas y legumbres se fueron a alimentar otras mesas los mariscos arrastraron su olor a sal y yodo por las calles asoleadas hasta hallar su lugar en la olla cantarina que bailoteaba un animado vals sobre una estufa ardiente dando palmas y vivas de puro contenta los pescados ahumados fueron los primeros en irse las cocineras del pueblo los esperaban con una fuente de repollo zanahorias y papas recién peladas no hay paladar ni olfato que se le resista una buena cazuela de pescado oreado a una cazuela de espinazo de cordero con cochayullo ni un simple plato de arroz con navajuelas acompañado con papas cuando cae la tarde el sol se queda un rato boteando sobre el mar y vemos el puerto que se aleja de nuestra lancha antes que las luces del alumbrado público lo transformen en una galaxia donde anidan las gaviotas yo bandera en mano hundo los ojos en la ruta del mar Manuel enciende un cigarrillo como si hiciera una plegaria el tiempo brilla reluciente en su reloj recién comprado María recuenta a su pequeña las maravillas del día recién terminado ¿te gustó el pueblo hijita? ¿qué fue lo que te gustó más? Ofelia pies descalzos pañuelo en la cabeza no deja de pensar que pudo ser mejor ¿qué se le va a hacer mujer de Dios? ¿estaría de Dios nomás que fuera así? el resto cada uno visitándose a sí mismo mientras la embarcación se aleja de Ancud como un pez volador que regresa por instinto a las aguas de su nacimiento en todos un mundo repleto de preguntas y esperanzas ¿cuándo volveremos otra vez? ¿la semana próxima o el mes que viene? ¿no faltarán días para volver a caminar las calles de ese pueblo? ¿para compartir las conversaciones de esa gente y las noticias de las radios a transistores? ¿para sentir el movimiento de la ciudad como una bandada de chorolles huyendo del trigal para sentir la agitación de la mañana que se limpia los ojos cuando el pueblo despierta por el olor que sale de las panaderías para comprarse un chuico también que un vino junto a los amigos aclara los recuerdos y hasta los dolores que nunca faltan se nos hacen más suaves y con gentileza de señora mayor parecen disculparse con los labios pegaditos a la oreja y nada más que dos cosas porque cierto hemos estado un buen rato y ustedes también se cansan yo ya saben mis estudiantes puedo quedarme hasta las doce de la noche no hay ningún problema pero hay que regresar para ustedes a casa cierto voy a ir a la página 135 por allí perdón 138 un poema que a mí me gusta señora sola una típica señora campesina de Chiloé que puede ser campesina de Galicia cierto con su pañuelito amarrado a la cabeza su delantalcito su calma su quietud su misión pero cuidado con un fuerte mundo con un enorme mundo entre las costillas señora sola yo soy el mundo ¿dónde se encuentra el mundo que soy yo? por dentro va por dentro así como el sabor y el aroma enlatados del Nescafé yo soy el mundo el pañuelo en mi cabeza es el mundo mi delantal oscuro es el mundo mi cara en luz y sombra es el mundo mi silencio empaquetado en su propio desamparo es el mundo mi ventana sin luz mis manos se cierran sobre mi vientre para que el mundo no se escape y me deje todo lo miro como mirándome miro lo que miro y casi no veo y casi no veo nada el mundo es pensamiento la vida es pensamiento la soledad teje y desteje el mundo en su quehacer interminable ver para ver meditar para ver como si el pensamiento fuera una montaña hueca repleta de habitantes es mirar es aprender a ver lo que nunca se mira y para terminar un poema muy apropiado que se llama se acabó la fiesta y después de se acabó la fiesta por supuesto ustedes pueden preguntar discutir lanzar piedras todo lo que ustedes hacen hermosa foto que está en la página 123 y una hermosa foto de muchos recuerdos porque ya les he dicho y repetido muchísimas veces Chiloé y Chile en esos años era otro Chiloé y era otro Chile no existían supermercados en los cuales hubiese vino embotellado era muy caro no existían supermercados había simplemente almacenes negocitos de la cuadra del vecindario en que se vendía de todo mi padre tenía un almacén entonces cuando llegaban a los depósitos de vinos y licores el vino llegaba así en chulcos de 5 litros en garrafas tamajuanas cierto de 10 o de 15 litros al por mayor a granel y como en ese tiempo sin que se hablara de reciclaje se reciclaba es decir cuando se aprenden las palabras se dejan de hacer la cosa no existía el verbo reciclar pero llegaba el chulco llegaba la botella y la botella regresaba a Puerto Montt en el barco y volvía y volvía otra vez hasta que la botella se cansaba y ya no podía más entonces claro veíamos en las carretas tiradas por bueyes en los carretones tirados por caballos subir y bajar la calle blanco estos chulcos ya llenos ya vacíos empezando el viaje terminando el viaje se acabó la fiesta vacíos sin más peso que el de su propio traje y su silencio se acomodan los chulcos soplando un vaho rancio que se hace rumor de olas en todo el vecindario vacíos alzaron sus vasos y sus voces se confundieron los cuentos y las verdades y searon otros hubo uno que hasta perdió la voluntad y el seso otro se creyó rey y estaban los chulcos cuentos andanzas aventuras celos pero un buen día alguien se atrevió a descorcharlos y salieron al aire sus miles de secretos viajeros incansables regresan a su casa con la chaqueta rota habrá que remendarles las varillas del traje reforzarlos un poco ponerles buena cara y vestirlos de gala para el próximo viaje muchísimas gracias después tenemos una recepción afuera pero antes si hay deseo de hacer alguna pregunta que se pueda decir en una universidad católica no hay ningún problema si hay alguna pregunta estoy por supuesto aquí preparado y dispuesto para responder todo lo que sé Roger por favor Roger Santibáñez un muy importante poeta peruano que nos honra también con su presencia gracias mi pregunta es acerca de lo que podríamos llamar la carpintería poética o sea noto que los poemas parten de las fotos pero también veo cosas tuyas de tu propia vida o algo así los chuicos dicen a ver si podrías comentar un poquito este fenómeno del proceso de la construcción de los poemas gracias bueno por supuesto el poeta Roger Santibáñez sabe este arte de carpintero con la palabra y claro que hay un proceso largo aquí y es un libro que todavía no me cuesta leerlo me gusta me encanta leerlo pero todavía me conmociona y seguramente me seguirá conmocionando por mucho tiempo tal vez por siempre lo que pasa es que siempre siempre es la palabra la que me busca y en este caso yo me forcé a buscar la palabra mi libro anterior se llama palabras mi libro próximo se llama la palabra y su perro la palabra y su perro ¿por qué la palabra y su perro? porque yo creo que los seres humanos y los poetas somos seres humanos somos ciegos no vemos no vemos lo que debemos no nos alcanza la vista para ver lo que debemos y aunque tengamos los ojos muy abiertos no vemos andamos perdidos siempre y la palabra que todo lo sabe también enseguece a veces entonces por eso la palabra y su perro porque el hombre el poeta y la palabra ciegos necesitan un perro que los guíe para encontrar la luz pero cuidado que ese perro no mira la luz la olfatea y nosotros ciegos tampoco tenemos olfato tanto así que requerimos ese perro maravilloso que olfatea la luz para llegar a él pero ¿de qué se trata esto? de que desde hace 25 años todos mis poemas son sobre la palabra me siento y me pongo a escribir un poema y es un poema sobre la palabra y es un poema sobre la poesía y es un poema sobre la mano que escribe y sobre la tinta que corre y sobre la hoja de papel y Roger dice pero aquí hay una carpintería distinta claro que sí porque tuve la fortuna de encontrarme con maravillosa fotografía de Milton Rogovin gracias a Ellen que está aquí y me encontré con un una belleza tremenda y con una tarea obligada una tarea obligada cuidado no me obligó nadie pero había una obligación cuando veo que hay un fotógrafo que va desde Buffalo New York y recorre el continente completo para llegar a Chiloé y nos pone frente a nosotros esta historia completa este mundo en vías de desaparecer lo hace vivo y presente me parece que lo mínimo que puede hacer un chilote que carpinterea con la palabra es tratar de acercarse a la belleza de esa fotografía y desde la perspectiva de la palabra enfocar ese mundo y darle otra vida el trabajo fue grande cuando escribo mi poesía que llega sola reviso corrijo bastante pero generalmente cuestiones rítmicas nunca nada más que algo rítmico estos poemas fueron escritos cuatro y cinco veces las primeras versiones hoy día aparecen no sé trazos de niño aprendiendo a escribir porque estaba enfrentándome a una foto y lo que empecé a hacer fue describir la foto contar después me di cuenta de que era estúpido eso para qué voy a describir la foto si ya la foto la estamos viendo segunda y tercera versión y todavía seguía siendo una versión de la fotografía no soy celoso con mi trabajo pero si soy tímido con mi trabajo entonces nunca ni a mis hijos ni a mi nunca les digo que vean lo que estoy escribiendo porque cuando está ya está pero era tal mi duda mi confusión mi dolor que le dije a Ide mi esposa ir a vacaciones de invierno y había tres semanas para dedicarse por lo menos la revisión ¿qué te parece? bien me dijo algo que pongo aquí me dijo eso es muy literal yo ya lo sabía pero quería escucharlo de alguien más y ahora ya era muy literal y allí la palabra fluyó sola y voló y se escapó y la palabra volvió a ser mía y se hizo poema y así surgió el libro pero como digo no fue un libro fácil fue un libro de largo proceso de gestación de crecimiento y de desarrollo en muchos de los poemas que hay aquí debe ser la quinta versión y creo que en todos ellos no hay casi nada de lo que fue la primera versión de cada uno de los textos pero bueno está estoy conforme estoy muy muy satisfecho con el trabajo y creo que no lo hace mal al lado de la tremenda fotografía que nos ha entregado Milton que de hecho es uno de los grandes fotógrafos de la tierra en el siglo XX gracias Roger alguna otra pregunta respecto a lo mismo que tú estás planteando sobre el proceso de escribir sobre el arte que ya está hecho y tomando un poco de lo que tú estás diciendo bueno nosotros sabemos que Roderick el gran fotógrafo por el nombre era un fotógrafo que tenía de alguna manera una ideología es decir que su arte era un arte que de alguna manera correspondía a una ideología básicamente él es un fotógrafo que se dedica a fotografiar las clases optimidas se dedica a fotografiar a los obreros a los mineros a distintas partes del mundo y también y también en este caso de alguna manera a un pueblo un tanto abandonado que sería el caso de Chinoeco y bueno existe también una diferencia temporal en las ejecuciones de ambos artes recién esta fotografía fueron tomadas en los años 60 ¿verdad? demostrando una realidad de alguna manera de aquel tiempo un tiempo de opresión política y de gran miseria ¿verdad? pero tu escritura es una escritura muy posterior es una escritura que se hace en digamos en nuestra década ¿no? en el año pasado entonces la pregunta es un poco esto es decir ¿cómo tú ves de alguna manera esta intención ideológica que hay en la fotografía de Robin y el trabajo tuyo ¿verdad? ¿tú piensas que como decías de alguna manera es una interpretación de esto también o es algo totalmente diferente o ¿cómo lo ves tú? bueno evidentemente están muy encadenados ¿cierto? ahí me parece que hay una conjunción bastante plena entre la poesía escrita aquí y la fotografía que nos ha entregado Milton evidentemente está esa visión compasiva porque si hay una cosa que yo debo decir de Milton Rogobin es que él es uno de los grandes fotógrafos de la tierra pero creo que eso no es lo más importante de él creo que lo más importante de Milton Rogobin es que es en mis 57 años de vida es una de las personas más puras que yo he logrado encontrar y compartir con él entonces es verdad que en toda persona hay una ideología pero a mí me parece que la mirada que él da es una mirada bastante transparente es como si el foco no fuera su cámara fuera el lente de él mismo que se transparentara y permitiera retratar a estos seres humildes desposeídos desamparados eso es de la década del 60 yo en la década del 60 era un niño en Chiloé entonces mi respuesta va por allí yo creo que quien escribió estos poemas es un niño llamado Carlos Trujillo que tiene 15 o 14 años y vive en Chiloé con los trucos y las maestrías del lenguaje que ha aprendido 40 años después pero creo que la visión que hay ahí esa visión no digo que haya perdido esa compasión esa ingenuidad esa naturalidad evidentemente no pero tú sabes que en mi poesía nunca nombro lugares nunca nombro a Chiloé y mucho se me ha criticado aquello pero es que yo no escribo por encargo yo escribo lo que escribo sin embargo aquí no había un encargo había una obligación interior y esas fotografías permiten que ese niño que anda siempre con nosotros aflore y sea precisamente a través de la mirada de la compasión de la ternura que surgen estos poemas escritos con el lenguaje de una persona mayor por ahí pienso que va a la cosa y una pregunta más porque evidentemente ustedes están cansados hay una pregunta más buenas noches usted mencionaba que el Chiloé y el Chile de antes no es el mismo que el de ahora considero que en el ser humano también sucede algo igual en la experiencia de vida no somos los mismos de antes mi pregunta es en relación a su poesía que elementos nuevos o que experiencias nuevas se encuentran reflejadas en esta poesía que podría diferenciarla de lo que ha escrito antes muchas gracias bueno como muy bien dice cierto Neruda nos dice en el poema 20 nosotros los de entonces ya no somos los mismos evidentemente nosotros los de entonces como la sociedad como el mundo como la tecnología no es igual hoy que hace 40 años pero cuidado que hay formas de no ser los mismos podemos no ser los mismos y seguir siendo los mismos pero el caso de Chile es muy diferente en estos 40 años vivimos 17 años de dictadura una de las dictaduras más horribles más crueles más sangrientas vivimos 10% de nuestra población exiliada en esos primeros años y luego un regreso a la democracia una transición que se prolonga una democracia que esperamos sea plena 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 porque uno siempre espera que sea más plena cierto algún día de modo que no es lo mismo el chileno que está en Chile que el chileno que está fuera y por eso yo creo que yo sigo siendo mucho más parecido a lo que era que el chileno que está allá con mis 19 años fuera de Chile cuando yo llego a Chile yo llego 19 años antes es decir ellos han vivido su vida de una manera distinta y yo he vivido mi vida de una manera distinta pero mi vida en Chile es la vida de hace 19 años entonces en mi interior en mi sensibilidad el Carlos Trujillo que regresa a Chile es un Carlos Trujillo todavía muchacho que todavía vive en los 60 y 70 ¿te das cuenta? emocionalmente se es eso ahora claro en cuanto a las búsquedas las búsquedas no se acabarán nunca los temas claro que son nuevos algo de esto había en mi segundo libro que se llama escrito sobre un balancín pero claro era un muchacho de 20 y tantos años que escribía de manera distinta que todavía seguía apegado a determinados moldes que nos ponía el canon de la época entonces creo que lo esencial para mí es que el poeta que escribe esto se ha liberado ha dejado que la palabra se suelta que fluya no está pensando de si es verso o si es prosa si se mezcla el verso con la prosa si viene la conversación entre medio creo que ya estoy en el periodo de inicio de madurez en el cual ya me puedo permitir que la palabra diga lo que diga sin preocuparme de lo que digan los otros que dice la palabra pero esto lo decía y aquí con esto termino porque después seguimos la conversación afuera hace dos o tres meses fui invitado a Jew University en New Jersey por el doctor Marcelo Codú y fui a dar una charla sobre Ernesto Cardenal pero él lo que me pidió fue muy específico quiero que nos muestres la influencia de Ernesto Cardenal en los setentas y ochentas en Chile y yo fui a hacer eso y quedé muy muy contento con lo que hice pero quedé más contento con la introducción sigo muy feliz de eso por lo que dije y por lo que sentimos Roger, yo y todos los de nuestra edad antes no solamente los poetas miren Milton Roboving tiene 98 años es un joven de 98 años antes la gente se moría a los 50 a los 60 y venían nuevas generaciones de creadores se acabó el ciclo y empezaban los otros ciclos ahora coexisten muchos ciclos coexisten muchas generaciones pero claro cuando el poeta empezaba a los 20 años 15 años 25 y la poeta joven sus mayores tenían 50 pero hoy día Nicanor Parra tiene 94 o 93 Gonzalo Rojas el 20 de diciembre cumplió 90 Ernesto Cardenal está por pisar también por allí la novena década Juan Gelman corriendo un poquitito detrás o sea no importa qué edad tenga yo sigo siendo poeta joven entonces como poeta joven que soy se me pueden excusar todos los errores porque mientras esas generaciones mayores no se acaben los que venimos detrás podemos ser poetas jóvenes de 85 pero jóvenes muchísimas gracias y los invitamos a trabajar y los que venimos y los que venimos